Voy a poner un ejemplo simple, vos que te considerás un cuadro político muy importante y un cuadro mediático muy importante. Todos los medios de comunicación opinan sobre mi vida, opinan sobre si voy a provincia, capital o demás, y dicen no se va nunca muy lejos de su casa. Bueno, primero están opinando personas que no conocen calles, evidentemente, porque si me ves en Mataderos, me ves en la Ciudad de la Plata, me ves en Lanús, me ves en La Matanza, y me ves en el Barrio de la Boca, y me ves en Barracas, y me ves en Belgrano, y me ves en Caballito, y me ves en Villa de Voto, la verdad es que la opinión del Colorado de Fox Sport no se puede tomar muy seriamente. Y así la de mucha gente más. O sea que tenés todo un montón de gente opinando en todos los medios de comunicación en mi contra, o opinando sobre mi vida, sin dejarme opinar a mí sobre mi propia vida. Pero, francamente, realmente es algo raro. Después tenés a Radio Estudio, donde son supuestamente todos paraguayos, hablando de Constitución y del lugar donde está la CETEP. Con aval de la CETEP, atacando constantemente a un sector político con el cual tienen un pacto. Si eso no te demuestra que internamente hay una disputa entre sectores que están agrupados juntos y que son antinómicos, bueno, tenés mil ejemplos más. Si eso no te alcanza, tenés mil ejemplos más. Si ustedes fueran grandes conductores políticos, o grandes conductores mediáticos, no podría ocurrir nunca esa situación de antinomias en pacto de destrucción de las izquierdas. Si ustedes fueran marxistas, no podría ocurrir nunca una vivencia social donde ustedes no puedan financiar lo que me roban a mí para que lo haga yo. Bueno, ¿por qué? Por una cuestión muy simple. Todos los marxistas deseaban que el propio Marx conduzca los programas de capacitación y de realización de situaciones. Ustedes lo que hacen es al revés. Dicen, matemos al creador, robémosle, y aunque nos salga todo para el culo y nos salga al revés, nos va a ir bárbaro. La verdad que no parece un programa político muy serio, ¿no? Digo, y encima, en un pacto de antinomias, rompe el esquema de lealtad al cual dicen pertenecer por el cual lo ejercen. O sea que no es una lealtad ideológica, sino que es una lealtad de cagones hacia determinado poder establecido. O sea que difícilmente le vayan a disputar algo de terreno al poder establecido, ¿no? ¿No? Empleado así el feminismo, empleado así el partidismo, empleado así lo que quieras. Difícilmente alguna vez haya un presidente de izquierda en Argentina. Si las cosas, o por lo menos un presidente de izquierda que sea independiente, que renueve el ideario político y que genere un marco de no corrupción. Así que, si la propuesta que ustedes tienen es enriquecer a los ricos, yo no sé qué carajo te identifica vos con programas sociales que sean marxistas. Me parece que, claramente, en todos estos años que hemos vivenciado, lo que hemos visto es que vos empoderaste a los sectores más ricos de la sociedad, simplemente para poder robar vos algo también. Si esa es tu ideología política, se define por cuántos años hace que haces lo mismo. Y fíjate cuántos años que haces lo mismo de censurarme a mí y avalar un camino que conduce siempre al mismo lugar. Querés dar una discusión, pero no te bancás la discusión, aparte. Lo cual ya, de por sí, demuestra mucho más que una enorme cobardía, sino que asumís que ni siquiera podés ganar la discusión que querés dar.